Con solo 24 años, es la primera figura de su país y además una de las primeras estrellas a nivel mundial. Billboard y Cashbook la ha consagrado en el primer lugar de popularidad con canciones como Tren Matinal, Chica Moderna, Machinery y su teléfono, Comunicación Amorosa de Larga Distancia, que hoy está muy cerca de ustedes. Este es el show de Gina Easton. ¡Gracias! 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 Buenas noches Chile Buenas noches Viña del Mar Gracias 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 I uh I don't speak Spanish very well As you can hear So I'll have to talk to you tonight in English But I will be singing some songs In Spanish Which I have recorded And I hope you will enjoy them This song Is a song from one of my first albums It is in English But especially for you It's called So Much In Love So Much In Love With You So Much In Love With You So Much In Love With You You Must Be Happy You Look Wonderful I've Never Seen You Look So Fine I've Heard All About Her You Meant About Her You Talk About Her All The Time You Say You Love Her Cause She's Giving You Everything You Ever Need Though I Still Adore You I'm Happy For You I Know That It's Too Late For Me I Know That It's Too Late For Me The Only Love With You I've Never Wanted It's Gone Forever I Can't Ever Put My World Together You're So Much In Love I Know You'll Never Come Back To Me Out Met Her Your Love With You I Know Your Girl ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Thank you! This next song is a song which I have recorded on my new album in Spanish. It is especially for everyone here at Viña del Mar. y se llama Todo me recuerda ti. ¿Cómo explicarles que ya no sé ni dónde estás? ¿Por qué me tienen que hablar de ti? ¿Cómo decirles que te quiero olvidar? Todo me recuerda a ti. Tus sombras siguen aquí. Pues cada paso que doy, cada historia de amor, todo, todo me recuerda a ti. Tú me enseñaste a comprender y aceptar que de amor nadie muere, que es fácil olvidar. Por eso quise refugiarme en él, pero quiero los ojos y te siento en su piel. Todo me recuerda a ti. Tu sombra sigue aquí. Pues cada paso que doy, cada historia de amor, Todo, todo me recuerda a ti. Jamás te perdonaré que no pueda arrancarte de mí. Jamás te perdonaré que no pueda poderlo sentir. Todo me recuerda a ti. 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 Cada paso que doy, cada historia de amor, Todo me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Cuando yo humo, lo humo, lo humo, lo humo, lo humo Para tu malatina, ya sabrías. Prisa, 교 dessert, per 은혜, Ven y todos los ojos, Esta es una canción que he grabado y hoy voy a cantarla con una de mis bandas, Alan Carvel. I know it's late, I know you're here, I know your plans, don't include me. Still here we are, both of us lonely, longing for shelter from all that we see. Why should we worry, no one will care, look at the stars, so far away. We've got tonight, we've got tonight, baby, why don't you stay. Deep in my soul, I feel so lonely, all that my heart's fading away. I've looked for love, like everyone else does, and no one keeps searching after today. So there it is, girl, we've got an arm out. And here we are, baby, what do you say. We've got tonight, who needs tomorrow? We've got tonight, baby, why don't we stay. I know it's late, I know you're here, I know you're here, I know you're friends, we don't include you. Still here we are, both of us lonely, both of us lonely. We've got tonight, we've got tonight, who needs tomorrow? Let's make a laugh, let's find a way. Turn out the light, oh. Let's make a laugh, let's go to akongale. Let's make a laugh, let's be a synapse, I know you're here by the imsaurus. Let's make a laugh. Let's make a laugh, let's make a laugh. ¡Gracias! 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 Here's your tribe for my new album It's called Telefonos Si me he quitado ya como es tu voz Demasiado largo tu silencio, soy el guitarro y a lo que es amor No recuerdo como son tus besos, lo siento y miro mi teléfono Pero sé que nunca sonará Llamo,lamo,lamo Necesito oír tu voz, esclámate el terremoto Así vivo yo, dejándote mensaje y de amor Como siempre sin compensación Te estás acostumbrando a estar sin mí Y yo viví tan solo de recuerdos Te estás acostumbrando a ser feliz Y yo pensar que todo fue un sueño Pero no apóngame con mi amor Y dígale que ya no puedo amar Llamo,lamo,lamo,lamo Necesito oír tu voz Llamo,lamo,lamo,lamo Así vivo yo, dejándote mensaje y de amor Como siempre sin contestación A veces hablo con mi soledad Y me pregunto por qué estás tan lejos A veces salgo el lejos de tu voz A veces salgo el lejo de tu voz Siento y miro mi teléfono Si lo sé que nunca sonará Llamo,lamo,lamo,lamo,lamo Y me pregunto por qué vas a salir de tu voz A veces salgo el lejo que te buscaba Número un sueño para que se te buscaba Y me pregunto por qué vas a salir de tu voz A veces salgo el lejo que te buscaba Y me pregunto por qué vas a salir de tu voz ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí vivo yo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Oh, oh, abaixo. I don't know what to say. Thank you. Gracias. Well, this... is my biggest hit. You've given me something special. I'll give you something special. This is Marnning Train. ¡Gracias! 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 This is every time Is he a man or a paper tiger When you need a woman to stand beside you You could have been with me Instead of alone and alone You could have been with me Instead of alone and alone Why did I say You could have been with me Instead of alone and alone You could have been with me Instead of alone and alone You could have been with me Instead of alone and alone You could have been with me Instead of alone and alone You could have been with me Instead of alone and alone You could have been with me 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 You could have been with me